El día de hoy vamos a resolver este enigma juntos. Es nivel 6 de 6 el más difícil. Se llama brújula y el objetivo es separar estas dos piezas. El problema es que el enigma no hace nada. Es solo un bloque en forma de brújula que hace un pequeño ruido. Pero por más que lo muevas, no se puede avanzar. Por días estuve pacientemente jugando con él hasta que mi amigo Genio lo logró resolver y no vas a creer el secreto. Primero tienes que ponerlo sobre una superficie plana y girar hacia un lado. Después vas a girarlo hacia el lado opuesto. Finalmente vas a tomarlo del lado norte y sur y muy satisfactoriamente el enigma se va a separar. El secreto está en que estas llavecitas se separan solo si las giras. A este enigma yo le pongo 9 de 10. Califícalo tú en los comentarios y dale like y sígame para una segunda ronda de enigmas.